Ya está, no está hablando todavía, ¿no? Sí, sí, ahora sí, sí, sí. De todos modos, después cortamos. Después ya cortáis vosotros lo que... Sí, 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 sí. Cortándes por donde querándes, ¿no? Eso. Donde querándes, dice. No es donde querándes. Donde querándes. La miña tela es así también. Sí. Sí, sí. Sí, sí, señor. Hay muchas palabras que están como abas también. Están como gallegos también. Es muy curioso, sí. Pues vamos a hablar. El que se hablaba en la rúa, era lo que estaba a hablar ahora. Sí, sí. A palrar. La voz, claro. Por ejemplo, cuando me hablo, ese nunca ha palrado... Era aquí también. Sí, era aquí también. Precisamente vivía él aquí. Esta era de miña zarra. De miña zarra. Nada miña, de miña zarra. Aquí vivían ellos, y la vamos a tocar a nas, y entonces hemos abriado y aquí estamos. O sea, que ya en aquella altura, gente más o menos la misma edad, había que palraban y había que no palraban. Y había que no palraban. Y los más mayores, los más mayotes, palraban todos. 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 Por ejemplo, yo le leo a mi hermano, le leo cuatro años. Pues él y esta mesa, ha sido la última generación, y no eran todos los que palraban las dueidades. Porque había un mestre, que nos desaba de palra en portugués, en la escala. Y entonces, nada nos sabíamos. Sabíamos, pero siempre, nada en la casa, siempre palrabamos o portugués. Pues mi amor y mi papá, siempre palrabamos o portugués. Y cuando, claro, un mestre no quería que palraéramos en castellano o en portugués, cuando llegábamos a casa, ella me mordecía, tenemos que hablar en castellano. Y nadie decíamos, pues nada nos queremos palra, nada nos queremos palra, como sabemos. Nada en castellano no queremos. Y si nos palra la cina, fechamos a boca y nos palramos. Cosas de cachapos pequeños, ¿no? Y, y los demás no saben. Y yo tenía unos primos también, que eran hermanos de, eran hermanos de mi papá, y los primos no saben, no saben palra en portugués. Está en castellano. Máis o menos, a línea del tiempo, parte por ahí, ¿no? Nesa altura. ¿Cantos años ten su hermano? Pues ten 65. 65. ¿Y de ahí para abajo? Ningé. Ningé. Y de actualidad, también, tengo un, mi cuñado, que mara aquí en fronte, de esa ventana, que se ve ahí, y tengo, a no menos, que mi hermano, y no palra. No palra. No palra. Entonces, fue un cambio muy rápido. Sí, sí, sí. Fue un cambio muy rápido. Es decir, abandonouse el uso lingüístico. Exacto. Muy rápidamente. 10, 15, 20 años máximo. ¿Y por qué te haces que te haces que te haces eso, en esa altura? ¿Por qué te haces eso? 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 Alí, eso no me ha quedado tampoco. No se, no palraamos tampoco o portugués. Tampoco palraamos o portugués. Es inglés. Palraamos o castellano. Pero bueno, luego, llegabas a casa, y también, en la tuya casa, palraamos a fina. ¿No sabes? Pero, a raíz de, no sé, cómo explicarte, no por ejemplo, palraamos todos, las dos en portugués, porque estamos dos hermanos. Pero luego, mis primos, en su casa, palraban en castellano, no sé por qué. Porque luego, el amigo Zamó, y se pai, palraban, palraban o ferrereño. Pero, a él, le palraban en castellano, no sé por qué tampoco. Porque luego, hermanos de mi pai, él le sabe palraciendo, a él, palraba con él, en portugués, y con mi tía también. Pero luego, los hijos, no le palraban en portugués. Y luego, tiene otra hermana, hermana de mi pai también, que era, tiene, mi primo era, tres años, o hace una más grande, que a mí, y palraba también, o portugués, iña prima. Pero, el hermano de mi pai, este, os cachapos, tiene tres fillos, y los tres le palraban en castellano, ellos no palraban en portugués, ¿sabes? Tampoco no sé. Y luego, tenía mías amigas, que unas palraban, en castellano, y otras palraban en, en ferrereño. Y luego, ¿sabes? Buenos días. Buenas vidas. Que todo es muy chulo, me trae. Sí señor. Entonces, en la altura, luego hay una mudanza, algún cambio. Algunos palraban, otros no palraban. Y otros no palraban. Y a partir de ahí, se hace de eso. Se hace de eso. Es decir, los fillos de esta generación, se ha nada. Nada. Ningún palraban. Un mes fillos viven en Barcelona, y a veces, de obirme a mí, palra, pero muy mal. ¿No sabes? Palraban un mal, también. Pero, palabras cortas. Palabras cortas. Palabras cortas. Y nunca hubo así, no sé, algún movimiento, alguna actividad para tratar de recuperar... Sí, sí. O Agustín. Sí, él fue algo. Y otra, y otra cachapama ahí también, y otro mestre. Empezaron ahí, para que, para recuperarlo, pero que... No, no, no hubo manera. No hubo manera. No hubo manera. Pero, además, aquí hay pocos, pocos cachapos, también, pequeños, y no... Sí, no hay mucha juventud. No hay, no hay mucha juventud, y entonces, no... Empezaron a vivir, pero también está aburrido. ¿Sabes? También está aburrido, y no... Fecharon algún teatro, también, hacen abalrando o... o... o ferrereño, pero, bah... que no, no ha tenido un montón éxito. Claro, que houve un salto muy grande. Sí. Houve un salto muy grande. Un salto muy grande. Son xa, pues, eso. Moitos años, sin que... Que va, que va, que va. En la escuela eran... 100% castellano. Castellano, castellano. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un Tedillo. Sí, pero, ¿cómo se llama aquí? Casalinho, no? Casalinho, Casalinho. No le decimos Tedillo. Ah, Tedillo. Sí. Nos aquí no le decimos Catelinho. Entonces, ¿qué le llama Casalinho? Tedillo. Él es allí, te llama. Ah, él es mismo. Sí. Ah, vale, vale. Pensé que era un nombre que daban desde aquí. No, no, no. No le decimos siempre Tedillo. Tedillo. Y allí falen diferente. Diferente. Dán, pues, ¿cuán apellido? En castellano, porque yo después, en Tedillo, yo no sé parra. Pero le dan ese deje afina. Y él es parra más como portugués. Más parecido a portugués. Más parecido a portugués. E yo si parra muy depresa, no entendo. No entendo, no. Sí. Y le dan otro deje, lo que no le damos aquí. E incluso, el castellano que se habla allí, es distinto del castellano que se habla aquí? Podría ser? También. También le dan otro deje. También le dan otro deje. También le dan otro deje. Tan, pues... Sí. Otro deje le dan. Tan, pues... ¿Qué hace? O cosas afinas. No entendo. Sí, sí. Si, sí. Pasaremos por allí y para y tal. Sí. Sí, señor. Eso para... Bueno, para ter así una idea. Sí. ¿Conece otros lugares en que se falen...? Hacina. Sí, algo parecido o portugués... Por Aquina. Por Aquina. Por Aquina. Valverde al Fresno. Máis al norte, no? Sí. Pero después de por aquí, es o Sano. Por Aquina. En baixa o sur, tampoco. En Xola, en Xola... En Xola. No sé. Si hay Parra. No sé que estuvo. En Valverde Xoasta. Sí. ¿Qué sensación...? Pues muy... A mí me encantó. Que todos cachacos piquininos. Parreira o... Como el esparra malí, me encantó. Me encantó. en algún lugar bastante más grande que este pero bueno, pues también era un lugar a mí me encantó de oír de para los cachafos pequeños como era para... pero todos, todos a Falo, para el verdeiro, chavo a mí me encantó cuando oír a los cachafos pequeños me embobaba viendo ojo ¿entendía bien lo que falaban? a veces no ya es distinto, ¿no? sí, es distinto yo estuve con mi papá en un hospital ahí en Cáceres y entonces había ahí dos personas allí de Valverde y para el Raba y entonces eso a veces no lo entendía y mi papá que estaba mal tiene un amigo aquí en Ferreda y él como había de para el Raba llamaba a mi amigo se llamaba se llamaba se llamaba usted amigo se llamaba era él era él el que palraba se llamaba se llamaba y él y él